Hola, soy Víctor Valenzuela Álvarez, director del Servicio de Salud Arauco. Les vengo a hacer una invitación, una invitación de participación, de integración, de inclusión, que es a los conversatores provinciales. En cada una de las comunas de la provincia de Arauco hemos hecho unos conversatorios, conversando con la comunidad, con la sociedad civil, con la sociedad organizada, con la Junta de Vecinos, con los consejos de desarrollo, con sus autoridades. De tal manera de poder mirar en largo aliento cuál es la salud que queremos para nuestro territorio. Y a esto le hemos llamado el valor social de la atención primaria en salud. Por lo tanto, este encuentro provincial al cual yo lo estoy convocando, es un encuentro en el cual de cada uno de estos rincones vamos a sacar lo mejor de las ideas que se han encontrado, de tal manera que podamos defenderla y presentar nuestros proyectos al Ministerio de Salud, de tal manera de poder integrarlo en qué hacer del Servicio de Salud. Esta invitación es para el viernes, viernes 17 a las 10.30 en el Salón Walter Ramírez Burqueta de la Comuna de León.